95, con el desarrollo exitoso de una sana distracción. Siéntete feliz, siéntete contento, usando preservativos con tempo, tu seguridad en este tiempo. Espera a la gitana de Gitano, un regalo de Gitano, tu sangría. Con una cuenta corriente del Banco Popular, su firma tiene peso. Banco Popular, segura tradición de servicios. Ahí están los quintetos de ambos conjuntos por el equipo dominicano. Felipe López, Vinicio Muñoz, José Vargas, Oterio Ramírez y Magica Mercedes. Por Puerto Rico, Pablo Alicera, Piculín Ocís, Jon Menzi, Carlos Quijote Morales, Mario Quijote Morales y Federico Quijote López. Los 10 hombres en la cancha por sus respectivos países. Dos países de gran rivalidad en el baloncesto del área como son Puerto Rico y República Dominicana. Va a saltar Piculín Ocís por el equipo de Puerto Rico, José Vargas por el equipo de República Dominicana. Sí, debemos correr con ese cuadro que hemos presentado contra Fico y Quijote, que son los dos más lentos de este conjunto. Lo mismo que tienen a Piculín ahí, a Girón también. Así que Girón es el hombre que va a equilibrar la balanza. Viste que no abrieron con Ramón Rivas. El salto lo está dominando. Puerto Rico, dice el ático que pertenece a República Dominicana. Fue Piculín el hombre que saltó antes. No permitió que la bola alcanzara a la altura suficiente. Dominicana va al saque Coca-Cola. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Compra tu Series 9 en las 100 tiendas de Centro Básquet. Maíta Mercedes perdió el balón, el primero que pierde Dominicana, Puerto Rico, a la ofensiva en el saque Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Alicea tiene el balón por el equipo de Puerto Rico. Defensa individual de parte del conjunto dominicano agresivo a la defensa de Maíta Mercedes. Y hay falta personal de Maíta Mercedes. No cometa faltas, pinta con pintura tropical, más brillo y color por más tiempo. Apenas 16 segundos de acción. Alicea frente a Maíta Mercedes, que va a estar presionándolo todo el tiempo. Pablito Alicea le sacó el balón, Maíta. La bola se fue por el fondo, parecía que le había tocado en una pierna. El árbitro de fondo consideró que el balón era de Dominicana. El árbitro arriba dijo que era de Puerto Rico y va a haber salto entre dos. Compra tu Series 9 en la tienda de Centro Básquet y llévate una gorra original de la NBA o Grandes Ligas Gratis, cortesía de Megasport. Un partido de mucho nerviosismo, Francia. ¿Tú que has pasado por partidos tan cruciales como estos? Mira, la ansiedad en los primeros minutos. Se pierden muchos balones y sobre todo por lo que tú dijiste, se ha creado la rivalidad. Y Puerto Rico está mentalizado, vino una hora antes de este partido, para tratar de vencer a nuestro país aquí en su casa. Alicea tiene el balón por los boricuas. Jerome Mincy ahora doblado. Mincy incómodo. Comunicación sin límites para servirle. Toma leche, Karen, la leche de su confianza. Pintura Domastur pintando hoy con la tecnología del mañana. Soterio Ramírez para Felipe López. Frente a Fico. Luis Felipe deben de abrirles un atraco Luis Felipe en el campo abierto contra Fico. El jumper del grillo falló. El rebote para Jerome Mincy. Fico López ahora lleva el balón para el equipo de Puerto Rico. Dos por cero, la ventaja de Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Combiéndose al ritmo del deporte. Piculín ahora frente a Soterio Ramírez. Con Alicea le dio el tiro. Maíta, jumper de tres. Canasco Cotetel. Comunicación sin límites para servirle. Olivetti líder mundial en equipos de oficina. 5, 30, 48, 12. Soterio Ramírez tiene el balón por el equipo dominicano para Vinicio Muñoz. Vinicio frente a Quijote. Este es un match tradicional. El jumper alto de Vinicio falló. El rebote para Vinicio Muñoz. Vinicio frente a Piculín. No sabe qué hacer. Y hubo falta personal sobre Vinicio Muñoz. Otro meta falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. From Fulán, empresa francesa al servicio del desarrollo nacional. Guzmán Auto Import, único dealer con los precios al por mayor. Financiamiento disponible. Todos nuestros vehículos son importados desde los Estados Unidos. Aquí hacia Anselmo lo esperan. En Guzmán Auto Import, avenida Luperón 84, frente al aeropuerto de Herrera. Tiros libres para Vinicio Muñoz. Atuey, Guarine y Tu, Triángulo, muy sabrosón. Y por alcanzarse rápido alivio. Es licencia para continuar. Viene el comentario con Fran Prax. Mira, una de las cosas que se plantearon hoy es que Pablito Licea tiene que tener presión constante en toda la cancha. No se le puede dar el tiro de tres puntos porque es demasiado peligroso. Desde esta área, ha sido uno de los mejores del torneo desde la línea de tres puntos. Convierte Vinicio Muñoz su tiro libre a Tuey y Guarine. Cinco por uno el marcador de la ferretería americana. Restando 18.32 en el reloj Fanta. Falló Vinicio, balón disputado. Lo tiene Pablo Licea por el equipo de Puerto Rico. Licea frente a la defensa de Maíta. Marcial de defensa individual del equipo dominicano. Minzi, su jumper de tres. Lo falló. En el cielo estaba el rebote ofensivo de Piculín Ortiz. Piculín incómodo. Canasco Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche, Cani, la leche de su confianza. Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Vinicio Muñoz tiene el balón por el equipo dominicano para José Vargas. Con Luis Felipe López. Luis Felipe frente a Fico ahora. Para Soterio con Maíta. Con Vinicio está abierto el jumper de tres de Vinicio Muñoz. Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Coca-Cola, siempre Coca-Cola con Yamaha. No hay problema. Perfecta la circulación de la bola ahora del equipo dominicano. Cuatro puntos para Vinicio. Siete por cuatro la ventaja de Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Combiéndose al ritmo del deporte. El Quijote Morales falló en el cielo. Estaba José Vargas. Maíta Mercedes. Maíta frente a Alicea. Buscando un bloqueo. El jumper de tres de Maíta Mercedes. Falló. Balón disputado. Dice Nárido que lo sacó José Vargas. Pareció que era Piculín Ortiz. El balón para Puerto Rico que va al saque Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Pintura Domastur pintando hoy con la tecnología del mañana. Clase precipitado de Maíta. Y teníamos que mover más ese balón. Puerto Rico va al ataque. El balón lo tiene Quijote Morales. Marcado por Vinicio Muñoz. Para Piculín Ortiz. Fico López. Tiene de frente a Luis Felipe. Fico. Trató de tomar el bloqueo. No pudo hacerlo. Jerome Mincy. No pueden darle el tiro. A ventaja en velocidad a Vargas. Borrado ahora por Soterio Ramírez. Piculín imponiendo su mayor estatura. Por el gancho de Piculín. Ganazco Cotetel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche Can y la leche de su confianza. Tiene cuatro puntos en el juego Piculín Ortiz. Nueve por cuatro. La ventaja es para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Quedan 16.42 esta primera mitad en el reloj Fanta. Nuevo refresco Fanta saborea la diversión. Soterio frente a Mincy. El gancho de Soterio no llegó a correr Puerto Rico con Piculín. Piculín frente a Vinicio. El bounce pass. Se flexiona a Mayita Mercedes. El balón pertenece al equipo de Puerto Rico que va a ir al saque Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Repuestos a Breu Hermanos. Repuestos usados. Motores. Partes para vehículos japoneses. En dos direcciones. Isabela Aguiar 44 en Herrera. Para Autopista Duarte esquina Núñez de Cáceres. El Quijote con Fico López. Fico López por Puerto Rico. Para Alicea. Mincy de espaldas ahora. Alicea. El pase adentro para Piculín. Tapón de José Vargas. Y hay gol, Pendi. Vale el canasto Coletel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche Cani. La leche de su confianza. Olivetti. Líder mundial en equipos de oficina. 5, 30, 48, 12. Se está sintiendo la ausencia de Tito Horford. 11 por 4. La ventaja es para Puerto Rico. En la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Anda muy suelto Piculín. Le sacaron el balón ahora a Luis Felipe. Lo sacó Alicea. Pertenece a República Dominicana. Que va al saque Coca-Cola. Si en este momento usted está viendo el juego de baloncesto. Y se le va la luz. No pierde el tiempo lamentándose. Y vaya a Tracer del Caribe. El fin de los apagones. Donde usted puede encontrar su inversor con su batería. El mejor precio del mercado. Tracer del Caribe. Teléfono 5, 4, 7, 17, 65. Pienso, Franchi, que hay que presionar un poquito más la pelota en el saque por el fondo. Tratando de crear problemas en la punta del equipo de Puerto Rico. Que no es precisamente su punto fuerte. ¿Qué te parece? Sí, muy bien el comentario. Y también crearle situaciones a Luis Felipe. De despejarle un área para él trabajar. Había mucho tráfico ahí. Y la ayuda llegó muy fácil de Alicea. A ver, el juego es joven, 16, 0, 2 por jugar 11 a 4 el marcador. Vinicio Muñoz, el jumper de Vinicio. Falló el rebote para Soterio Ramírez. Ganando presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Banco Popular, segura tradición de Servicio Capre. Un nuevo concepto en ferretería. Tiene dos puntos en el juego. Soterio Ramírez, 11 por 6. La ventaja para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Vico López ahora, su jumper de 3. Falló. Balón disputado, lo tiene Mincy. Para Piculín, el jumper alto de Piculín. Se quedó corto, rebote de Vargas. Dominicana va a contraatacar. Maíta Mercedes. Maíta para Felipe López. Felipe, la suspensión. El jumper. ¡Uh! ¡Presidente! Pico López ahora, Canasto Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Banco Popular, segura tradición de Servicio Capre. Un nuevo concepto en ferretería. La leche Cami, la leche de su confianza. Maíta Mercedes frente a Licea. Maíta para Luis Felipe López. Luis Felipe frente a Pico. No tiene velocidad, Pico, para poder descenderlo. ¡El grisio! ¡Valgas! ¡Presidente! ¡La mejor cerveza, el verdadero sabor! Banco Popular, segura tradición de Servicio Capre. Un nuevo concepto en ferretería. ¡Midió! Tembló el palacio. ¡Mince ahora falló! Balón disputado. Lo quiere Maíta Mercedes. A correr Dominicana. 13 por 10. La ventaja es para Puerto Rico. Soterio. Para Luis Felipe López. Corrió claramente con el balón. Ahora Luis Felipe pertenece. El balón a Puerto Rico. Que va al ataque Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Siéntete feliz. Siéntete contento. Usando preservativos con tempo. Tu seguridad en este tiempo. Batiza. Única tienda con todo tipo de uniformes en existencia. Avenida Bella. Casi Esquina Duarte. Quedan 14.32. Esta primera mitad del Reloj Fanta. Jugo Refresco Fanta. Sabolea la diversión. Pablo Alicea. Lleva el balón por el equipo de Puerto Rico. Después de que ustedes vieron ahí la repetición del jumper corto de Luis Felipe. Alicea forzando la jugada. Intento de pase. Afuera para el Quijote. Es peligroso desde esa área. Lo dije. Canasco Codetelo. Con comunicación sin límites. Para servirle. Olivetti. Líder mundial en equipos de oficina. 5.30. 48.12. Guzmán Auto Import. Único dealer con los precios al por mayor. Financiamiento disponible. Todos nuestros vehículos son importados desde los Estados Unidos. Aquí hacia Anselmo lo esperan. En Guzmán Auto Import. Avenida Luperón 84. Puede 3 el ganasco para Quijote Morales. Finicio. Qué buen movimiento. Se intimidó. Balón disputado ahora. En el suelo lo tiene Soterio. El gancho de Soterio. Dice el árbitro que no hay jugada. No sé qué fue lo que llamó el árbitro. Vamos a ver. ¿Qué llamó? Tres segundos. Tres segundos no puede ser. La bola está en el suelo. 16 por 10. La ventaja es para el equipo de Puerto Rico. La pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Espera la Gitanas de Gitano. Un regalo de Gitano. Tu sangría. Presionando un poquito más el saque ahora. Mayita Mercedes sobre Alicea. Alicea lleva el balón. Por poco lo pierde. Kiko López para Piculín. El jumper de 3 de Piculín. Falló el rebote para José Vargas. Con Mayita Mercedes. 3.39 de esta primera mitad en el reloj Panta. Para Felipe López. Felipe su jumper va de 3. O de Tel. Comunicación sin límites. Para servirle. Pintura de Mastur. Pintando hoy. Con la tecnología del mañana. Si su tarjeta es Pisa. Su tarjeta automática es CAC. Desde el Banco Popular. Segura tradición de servicio. ¡Uh! ¡Qué clase de jumper de Luis Felipe! Estaba bien detrás del arco. Tiene 5 puntos en el juego. 16 por 13. La ventaja para Puerto Rico. La pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Por Alcacerce. Rápido alivio. Franchi Pras. Mira. No se puede bajar la intensidad ahora. Hay que seguir la presión. En todos los lados de la cancha. Tremendo trabajo de Monsalve. Ante una llamada equivocada del árbitro. Clara. Por eso óptima 4. Sin plomo. Osvaldo. Pico Lins. Pico. El jumper abierto. Va de 3. Falló el rebote para Luis Felipe López. A correr el equipo dominicano Luis Felipe. Es maravilloso en el campo abierto. Vean ustedes. Su suspensión. Falló. Pico para Alicea. A correr Puerto Rico. Ahora tienen ventaja numérica los boricuas. Alicea. Para el Quijote Morales. Parada y el jumper. Canazco Codetelo. Comunicación sin límites. Para servirle. Olivetti líder mundial en equipos y oficinas. 5, 30, 48, 12. Tiene 5 puntos en el juego. Con el Quijote Morales. 18 por 13. La ventaja es para Puerto Rico. José Vargas. El grillo. Para Luis Felipe ahora. Con Soterio adentro frente a Minty. Soterio. Es peligroso con ese jumper corto. Lo dije. Canazco presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco popular. Segura tradición de servicios. Capre. Un nuevo concepto en ferretería. 5, 94, 33, 33. 4 puntos en el juego para Soterio Ramírez. Se acerca a Dominicana. 18, 15. La ventaja para Puerto Rico. En la pizarra de la ferretería americana. Pico por fuego. Pierde el balón. Se quedó abierto. El jumper de Pico. Falló. Y hay falta personal de Soterio Ramírez. Sobre Jerome Minty. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color. Por más tiempo. Pizzarelli. Se presenta su oferta sensacional de lunes a viernes. Por la compra de una pizza grande napolitana y siciliana. Compra la segunda mitad de precio. Y te regalamos un litro de Coca-Cola. Llama ahora mismo a cualquiera de nuestras sucursales. Le ganó muy bien la posición. Jerome Minty a Soterio. De ahí la falta. Pico Linn. El Quijote Morales. El jumper de 3. El Quijote. Falló. Quijote recuperando. Falló. Las piernas no son las mismas ya, Franky. Ricardo Vázquez. Ha entrado a juego también. Orlando Antigua por el equipo dominicano. En lugar de Vinicio Muñoz. Y Maíta Mercedes en sustituciones. Fanta. Orlando. Soterio ahora. Ricardo Vázquez. José Vargas. Buscando su espacio. Cañasco presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco popular. Segura tradición de servicios. Capre. Un nuevo concepto en ferretería. Nuevo refresco Fanta. En litro y medio litro. Con sabores de uva y naranja. Saborea la diversión. Fanta. Tiene cuatro puntos en el juego Vargas. 18 por 17. Ventaja de uno ahora para Puerto Rico. En la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Vinci. Eso es bueno para Dominicana. Que los hombres altos de Puerto Rico tengan que ejecutar tan lejos del aro. Veanlo ustedes. Nuevo refresco Fanta. En litro y medio litro. Con sabores de uva y naranja. Saborea la diversión. Parecía que lo había perdido Piculín. Claramente ahí. El balón de todas maneras para Puerto Rico. Piculín con Quijote Morales. Moviendo mucho el juego en la periferia. Puerto Rico. Negando la línea de pase. La defensa dominicana. Defensa zonal. Dos, tres. El Quijote Morales. Piculín. Un jumper cómodo. Canasto Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche Cani. La leche de su confianza. Tiene siete puntos en el juego ahora. Piculín Ortiz. Ricardo Vázquez. Orlando Antigua. Siga la defensa del equipo de Puerto Rico. Bien activa en la punta de la cancha. Buen pase adentro para José Vargas. Frente a Piculín. El grillo. Canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco Popular. Segura tradición de servicios. Gapre. Un nuevo concepto en perretería. Tómate un tordito de café Mamaynés. Con sabor a buenos planes. Y a buenos días. Café Mamaynés. Tiene seis puntos en el juego Vargas. Vinci. Le llegó la ayuda de Soterio. Cargó claramente. Gerard Vinci. Con rodamientos, calidad, precios y servicios. Con la más completa variedad de rodamientos. Fiestas, camiones y mucho más. Tony rodamiento. Máximo Gómez, 94. Hay cambio. Por el equipo dominicano se fue a la banca. Soterio Ramírez. Entró en su lugar Jaime Peterson. Por Puerto Rico se fue a la banca. Minty entró en su lugar Ramón Rivas. En sustitución es Spry. Lo pide Ducet. 1-3-1. La defensa zonal ahora del equipo de Puerto Rico. Orlando Antigua. Vázquez. Felipe. El amague de Felipe. Congestionado el tránsito. Balón disputado. El grillo Vargas lo tiene. Le quedan 10 a Dominicana. Enredado de los 30. Orlando. Su jumper abierto. Va de 3. Bayó. Rebote ofensivo en el cielo para Vargas. Y hubo falta personal de Fico López. Tocometa falta. Pince con pintura tropical. Más brillo y color. Por más tiempo. Suave. Claro. José. J.B. Scott Whiskey. Ahora con su tapa de seguridad distribuye vino. CTA. Rómulo Betancourt. Teléfonos 532-15-16. Quedan 9.56 en el reloj Fanta. 20 por 19. Ventaja para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Hay un tiempo para comerciales amigos. Pausamos y en breve regresamos. ¡Arriba! Coño pero hablando antiguamente esta vaina. Coño. ¡Golo! Coño pero hablando antiguamente esta vaina. 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 Un buen pase adentro. No hombre, mucho tráfico. Al paso. Falta de Pablito Luchero. Ahora Jaime Pérez está como durmiendo. ¿Cuál es el último? Se llegó hoy nuevo. ¿Estás respirando en el micrófono, Balog o Francia? ¿Es para ganar? No, fui yo, fui yo. ¿Hay colectivo allá? No, todavía. ¿Y por qué él va a tirar? Fue un lepto intencional. Intencional. No, pues, intencional es un sucio. Yo lo vi así por el cristal. Los plátanos se ponen a mil pesos ahí. Y es fácil. De Santiago, la capital, con 12 mil gente. ¿Y es para dar a Puerto Rico? No piques tanto y pírala. Go, 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 go. Ay, no. A los píos Santana. Está apretado. Buena apreciación. Ahí se fue demasiado largo ese break. Volvemos por esa última cuatro, Osvaldo Rodríguez Zucar. Puerto Rico va a la ofensiva. Y hay falta personal antes del tiro. La falta sobre Edgar Padilla. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. 20 por 19 la ventaja para Puerto Rico en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. La falta fue de Luis Felipe López, la primera que comete en el juego. La tercera colectiva para el equipo dominicano. Como quedan 8.50 aves a primera mitad en el reloj Fanta. Nuevo refresco Fanta saborea la diversión. Oral Cacerza. Rápido a liga. Licencia para continuar. Continúa. Brambra. Bueno, va a regresar a la cancha Maísta Mercedes. Golpe que le dieron en la cara a Rical. Que no se vio en el televisor. No se vio en el televisor. Parece que fue bien fuerte. Entonces Maísta regresa. Que había tenido un buen comienzo de partido. 20 por 19. Domina Puerto Rico. Restando 8.50 en el reloj Fanta. Así que Maísta ha entrado a jugar en lugar de Ricardo Vázquez. También Eddie Rivera en lugar de Pablo Alicen. Sustituciones. Spray. Spray lo pide. Tú sé. Hay falta personal sobre Ramón Rivas. La falta de José Vargas. No cometa falta pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. Siéntete feliz. Siéntete contento. Usando preservativos con tempo. Tu seguridad en este tiempo. Puerto Rico ahora con Rivera, Padilla, Rivas, Richard Soto y Piculín Ortiz. Se va a la banca Luis Felipe López por el equipo dominicano. Entró Derrick Baker López en una sustitución Spray. Lo pide Tucet. El balón es para Padilla. Edgar Padilla con Rivera. Rivera buscando a Rivas frente a la defensa de José Vargas. Sigue la defensa individual del equipo dominicano. Rivera. Padilla ahora. El jumper de Padilla. Va de tres. Falló el rebote para Orlando Antigua. Pasa al frente para Jaime Peterson. Con Maísta Mercedes. Ventaja de uno para Puerto Rico. Maísta. Maísta. Baker López ahora. Orlando Antigua. El jumper va de tres. Canasco Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Pintura lo basuro pintando hoy con la tecnología del mañana. Ventaja de dos ahora para Dominicana. 22 por 20 en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Piculín Ortiz frente al grillo Vargas. El jumper corto. Canasco Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Toma Lechecán y la leche de su confianza. Recibió muy cómodo ahora la pelota Piculín Franchi. Sin ninguna ayuda. Yo creo que ahí hay que ir a doblar a Piculín. Jaime Peterson para Baker López. 22 iguales del juego. Baker en la penetración de fantasía. Falló el rebote para Ramón Rivas. A correr Puerto Rico. Rivera. Piculín Ortiz. Canasco Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Toma Lechecán y la leche de su confianza. Presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Llegó a 10 puntos en el juego Piculín Ortiz. Un equipo más rápido que tiene Puerto Rico ahora. Franchi con esta punta integrada por Padilla y Rivera. Antigua para Baker López. Le quedan 17 en el reloj de los 30 de Americanas. Mucho tiempo para fabricar. Baker buscando a Vargas. Lo encontró. Al grillo Vargas que está pidiendo la falta. Orlando Antigua frente a Soto. Y hay jugada cantada. Falta clara de Richard Soto sobre Orlando Antigua. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. Espera a Gitanas de Gitanos. Un regalo de Gitanos. Tu sangría. Si Vargas puede recibir como recibió hace un rato cerca del aro. Frente a Ramón Rivas. Y colocarse de frente. Él lo aventaja notablemente en velocidad. Vargas a Rivas. Y puede ser eso un factor importante para el equipo dominicano. Maíta Mercedes pase afuera para Baker. Adentro con Jaime Peterson. Su jumper falló. Rebote disputado. El grillo Vargas. Sus buenas manos. Recibió falta personal de Piculín Ortiz. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. Observen en la repetición como la habilidad de Vargas poder agarrar la pelota con sus manos tan grandes fue la ventaja sobre un hombre más alto que él como es el caso de Piculín Franchi. Y la habilidad también de ganarle la posición. El grillo ha ganado la posición muy bien durante todo el torneo. Y por eso está ahí delante de los rebotes del evento. Y el equipo dominicano ha estado dominando los rebotes ofensivos y los defensivos contra Puerto Rico en lo que va de juego. Quedan 6 minutos 47 segundos de esta primera mitad en el reloj Fanta. Nuevo refresco Fanta saborea la diversión. Enviar y recibir un FAQ es más conveniente con las económicas tarifas de los centros de telecomunicaciones de CODETEL. Comunicación sin límites para servirle. Le queda un tiro más de las galletas a tué y guarina José Vargas. La ventaja es de 2 para Puerto Rico. Falló Vargas. Hemos fallado 4 tiros libres en forma seguida. 24-22 la ventaja para los puertorriqueños en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Ferretería americana. Rivera. Buen pase para Mincy. Eugenio Soto. Tapón de maíz. A correr dominicana con Baker López. Para Orlando Antigua. Muy bueno el pase con Jaime Pirenpon. El asco residente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Abanjo popular. Segura tradición de servicios. Capre. Un nuevo concepto en ferretería. 24 iguales ahora en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Presionando el apunte del equipo dominicano. Padilla. Tiene el balón para Mincy. Le dio terreno. Antigua llegó a tiempo. Rivas ahora. No es un buen tirador. Falló el rebote para Orlando Antigua. Maíta Mercedes ahora. Para Orlando Antigua. Antigua. Baker López. Fue movimiento inicial. Su izquierda alta. El asco presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Abanjo popular. Segura tradición de servicios. Capre. Un nuevo concepto en ferretería. 26 por 24 dominicano al frente en la pizarra de la ferretería americana. Moviéndose al ritmo del deporte. Mincy desde fuera. El jumper de tres. Falló. Le cayó en las manos a Vargas. Nuevamente Dominicana va al ataque. Quedan 5.31 de esta primera mitad en el reloj Fanta. Nuevo refresco Fanta. Saborea la diversión. Maíta su jumper. Falló. Precipitado el lance de Maíta. Había que fabricar en el 5 contra 5. Más calmadamente, Franchi. Perfecto. El set play es importante también. Está yendo bien el contraataque. Pero ese juego parado hay que hacerlo. Genio Soto tiene el balón ahora por el equipo de Puerto Rico. Hoy antes hubo falta personal de Vargas sobre Ramón Rivas. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. Alguien tiene que calmar un poquito a José Vargas en sus alegatos contra uno de los árbitros. Hay un tiempo pedido, amigos. 26 por 24. Ventaja de 2 para Dominicana en la pizarra de la ferretería americana. Comiéndose al ritmo del deporte. Tiempo pedido por Dominicana, amigos. Pausamos y en breve regresamos. Vídeo Vargas. No hay que calmar un poco a partir de la ferretería americana. ¡Vídeo Vargas! Vídeo 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 Vargas! ¡Gracias! ¡Gracias! En la idea del juego forzado De forcejar ahí debajo de los tableros José Vargas con Ramón Rivas El más perjudicado en todo caso sería Él, Rivas es más fuerte Y además Vargas es el jugador más importante para su equipo Que lo que puede hacer Ramón Rivas para el equipo de Puerto Rico Ventaja de 2 para el equipo dominicano 26 por 24 en la pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo del deporte Ferretería americana Va a sacar por el fondo El equipo de Puerto Rico Vamos a ver No, le van a dar dos tiros libres a Genome Mincy Desde la línea de avances libres Atue y Guarina Atue y Guarina Y con un renglo muy sabroso Guzmán Autoimpor Único dealer con los precios al por mayor Financiamiento disponible Todos nuestros vehículos son importados Desde los Estados Unidos Aquí hacia el segundo lo esperan En Guzmán Autoimpor En la avenida número 84 Frente al aeropuerto de Herrera Ron Boulin, empresa francesa al servicio del desarrollo nacional Bueno, tenía dos tiradas libres porque hubo falta de grillos sobre Ramón Rivas Y la técnica Por eso hay dos tiros y juega el balón El saque por el fondo ahora Para el equipo de República Dominicana Baker López va a ser las veces De llevar el balón ahora a territorio ofensivo Por el equipo dominicano Baker Peterson ahora Con Maíta Mercedes Orlando Antigua Su parada buena contra Gerard Mincy Falló Rebote disputado Y se equivocó el árbitro otra vez Como le estaba persiguiendo Antigua Decretó el balón para Puerto Rico Que va a ir al saque Coca-Cola Coca-Cola Siempre Coca-Cola Compra tus tenis Nike En la tienda de Centro Basket Y llévate una gorra original de la NBA O Grandes Ligas Gratis Cortesía de Mega Sports Ahí viene usted la repetición Claramente cuando es la mano Del puertorriqueño Eugenio Soto La que hace el último contacto Con la pelota antes de salir Antigua trató de salvar Y por eso el árbitro se confundió Ahí en su decisión El juego está a 26 iguales En la pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo Del deporte Ferretería americana Presionando Dominicana El saque de Puerto Rico Ahora Rivas Para Padilla Se quedó atrás Baker Padilla con su velocidad Eugenio Soto Falló Rebote para Jaime Peterson Dominicana contraatacar Baker López Orlando Antigua Es creativo Buena parada Falló el jumper Balón disputado Lo tiene Eugenio Soto Ahora Puerto Rico Es quien contraataca con Padilla Se encontró con Maíta Mercedes Y perdió el balón Orlando Antigua Contró la hora Por los dominicanos Quedan 4'23 De esta primera mitad En el reloj Fanta Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Olivetti Líder mundial en equipos de oficina 5'30'48'12 Soterio Para Orlando Antigua Contra Mincy Maíta Mercedes Por foto Pierde el balón De espaldas Jaime Peterson Llegó la ayuda Peterson Su jumper Falló Rivas Con un rebote más Para Puerto Rico Rivera Tiene el balón Por los puertorriqueños Sigue la defensa individual Del equipo dominicano Mincy Con Rivas de espaldas Para Mincy De nuevo Mincy buscando la raya Es peligroso Por la izquierda Falló Girón Mincy de nuevo Canasto Godetel Comunicación sin límites Para servirle Leche Can Y la leche De su confianza Tiene 6 puntos En el juego Girón Mincy Le da ventaja De 2 Ahora Puerto Rico 28 por 26 En la pizarra De la ferretería americana Moviéndose al ritmo Del deporte Orlando Antigua Le está dando el tiro Antigua lo tomó esta vez De 3 Godetel Comunicación sin límites Para servirle Pintura Mamacoro Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Preservativos Contempo Tu seguridad En este tiempo Tiene 6 puntos En el juego Orlando Antigua 29 por 28 En 1 La ventaja Para República Dominicana En la pizarra De la ferretería americana Moviéndose al ritmo Del deporte Mincy no puede salir Muy afuera Defender Antigua Franchi Porque no tiene la velocidad Para ello Rivas Recibió falta Personal en la jugada No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Por Alcacerce Rápido alivio Licencia para continuar Continúa Franchi Mira se estuvieron Recuperando Boricua Con la salida de Vargas Dos tiros libres Y dos rebotes ofensivos Inmediatamente Recuperaron el comando Aunque con el tiro De Antigua Estamos ahora adelante 29 a 28 En la pizarra De la ferretería americana Restando solamente Dos cincuenta y ocho Por jugar Sustituciones Espray Vinicio Muñoz Y Luis Felipe López Entran a la cancha Y por Puerto Rico Han regresado a la cancha Quijote Morales Y Fico López Eño Soto En la línea de lances Libres de las galletas Atuey Y Guarina Ramón Rivas Es el hombre que está tirando Le queda un lance más A Ramón Rivas Pizzarelli Pizzarelli te presenta Esa oferta sensacional Por la compra de una pizza Grande napolitana Y siciliana Compra la segunda A mitad de precios Te regalamos Un litro de Coca-Cola Llama ahora mismo Cualquiera de nuestros Cruciales Esta oferta Es de lunes a viernes Pizzarelli La verdadera pizza italiana Veinti Treinta por veintinueve Ventaja de un punto ahora Es veintinueve iguales Porque solamente anotó uno Está equivocado el marcador Y aquí Bueno el de nosotros Veintinueve iguales En la pizarra de la ferretería americana Jaime Peterson Buena jugada de continuación Con Luis Felipe El amague de Luis Felipe Borrado Le cayó en las manos a Baker Ganazo presidente La mejor cerveza El verdadero sabor A Banco Popular Segura tradición De servicios Gapre Un nuevo concepto En ferretería Cinco, nueve, cuatro Treinta y tres, treinta y tres Tiene cuatro puntos en el juego Baker Rópez Le da ventaja de tres ahora De dos puntos Al equipo dominicano Treinta y uno por veintinueve Alicea para arriba Con Alicea El jumper de tres De Alicea Bacanas juego de tel Comunicación sin límites Para servirle Pinturas Domazur Pintando hoy Con la tecnología del mañana Tiene seis puntos en el juego Pablo Alicea Defensa de media cancha De los boricuas Ahora Peterson Para Luis Felipe López Con Baker López Pase adentro con Soterio La sacó Mincy Parecía una falta encima de él Clara la falta El balón pertenece de nuevo Al equipo dominicano Vean ustedes ahí la repetición Vean las manos De Mincy Sobre el cuerpo de Soterio Ramírez Luis Felipe López Felipe frente a Rivas Lo dejó atrás fácilmente Ey Borrado por detrás Por Rivas Puerto Rico al ataque A Pablito Alicea Ventaja de uno Para los boricuas Ahora treinta y dos por treinta y uno Queda un minuto cuarenta y dos segundos En el reloj Panta Nuevo refresco Panta Saborea la diversión Rivas frente a Soterio Fuera para Fico López Con Rivas de nuevo Que lo que hace más bien Franchi es las veces De un pido repetidor Más que ir al aro Después de recibir adentro Sí, él no es nada ofensivo Ese sí Quisote Morales Su jumper Falló Minty Controlando con un rebote ofensivo Y ahí jugaba cantada Falta personal A Vinicio Puñoz No cometa falta Pinte Con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Repuestos Abreu Hermanos Repuestos usados Motores y partes Para vehículos japoneses Dos direcciones Isabela Guiar Cuarenta y cuatro Guerrera Autopista Duarte Esquina Núñez de Cáceres Repuestos Abreu Hermanos Gillette Es verse bien Es Optima 4 Sin plomo Tecnología En la que usted puede confiar Por Alca Cercer Rápido alivio Licencia para continuar Presenta El comentario con Fran Mira Girón Nos ha dominado Ahí debajo Y ha sido la diferencia En estos últimos minutos De juego No nos afectó Este problema de Vargas Y Vargas tiene que buscar La forma de nivelarse Porque va a estar jugando En segundo tiempo Con tres faltas personales Y eso es peligroso Falló Rivas El tiro libre Atuey Guarina Y no es bueno De ahí De la línea Atuey Guarina Y tú Un triángulo muy sabrosón Si en este momento Usted está viendo El juego de baloncesto Y se le va la luz No pierda el tiempo Lamentándose Y vaya a Traysel del Caribe El fin de los apagones Donde se puede encontrar Su inversor Con su batería Al mejor precio En el mercado Frente del Caribe 5-4-7-17-65 Ahí está la defensa De media cancha De los puertorriqueños Felipe Para Soterio Ramírez Vinicio Muñoz El jumper de Vinicio Un millón de veces Lo ha metido Este canasto presidente La mejor cerveza El verdadero Favor Romando popular Segura tradición De servicio 5 para Vinicio 33 por 32 La ventaja dominicana En la pizarra De la ferretería americana Combiéndose al ritmo Del deporte Hay un tiempo Por Puerto Rico Pausamos amigos Y en breve regresamos Ok Ok ahí Oh ahí Ahorita me dijeron Que me despegara 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Estás teniendo Por el problema Con el micrófono querido ¿Eh? 1-2-3 Ahí me siento soplado Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Querido que tú tienes La boca muy grande Negro Dime ¿Qué? Los chiquitos a peso Y en la móvil Me han dicho Me han dicho Que todos estos son a peso Es que él tiene La medida del mío Nada más Y el de grillo Y tinto alcohol Bueno Vamos arriba Estamos por 10 Abajo Yo estoy atrás Ya espiro al oro Es un día de ¿Cómo se llama? De special rating Vienen Llegamos Las cuyas son más caras Como el Super Bowl Para un momento Para un momento No caen el saque Pítale Pítale Bien volvemos Por eso Óptima 4 Tecnología En la que usted debe confiar Narra Osvaldo Rodríguez Rivas Lleva el balón Por el equipo De Puerto Rico No está en manos seguras Ramón Rivas Te lo dije ya La robamos Felipe López Demasiado acrobacia Felipe Eso puede valer un canasto Para los puertorriqueños El pase para Mario Morales El Quijote se encontró Con Soterio a tiempo Alicé ahora El Quijote otra vez Quedan 35 segundos Solamente De esta mitad Morales El Quijote de 3 Ganazo Comunicación sin límites Para servirle Espera las gitanas De gitano Un regalo de gitano Tu sangría Tiene 10 puntos En el juego El Quijote Morales 35 por 33 La ventaja para Puerto Rico La pizarra de la ferretería americana Moviéndose al ritmo del deporte Quedan 20 segundos De esta primera mitad 17 ahora Ustedes ven el reloj En la parte derecha De su televisor Maíta va a ejecutar Para una sola jugada Para terminar empatado Con el tiempo Maíta Mercedes Jaime Peterson Maíta otra vez Jumper de 3 Falló en el cielo Estaba Soterio La falta Y Ganazo presidente Comunicación sin límites Para servirle Cove del presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Oh mi Dios Ese fue de hombre De Soterio Ramírez Hubo falta personal De Ramón Rivas No cometa Faltas Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Queda un segundo Solamente un segundo Y cuatro décimas Hay un tiempo Pedido por Dominicana Amigos Pausamos En breve regresamos No nos podemos Tiene que aguantar Tiene que aguantar Nuestra Estamos de regreso Amigos con todos ustedes Queda un segundo Cuatro décimas En el reloj Osvaldo Osvaldo gran reacción Hay un tiempo Pedido del equipo Dominicano Ahora 35 por 35 Vamos a hacer una pausa Vamos a la pausa Y regresamos Omar había dicho Que no quedáramos aquí Sí pero Omar Aquí abajo No quedáramos Tú ves Baja con ese Baja con ese Para que la gente No pierda un segundo Recuerda que un segundo Nada más queda Un segundo Un segundo No un minuto Ok Está bien Está bien Caldón chicos Caldón chicos Estamos abajo por 11 Todavía Esta ha sido la mejor Asistencia de por vida ¿Cuál es el segundo? Tú eres loco Tenemos Soterio va a tratar De completar la jugada De tres puntos Ahora 35 iguales Lo psicológico Necesitamos este punto Irnos arriba En el camarino En el segundo tiempo Ahí está Soterio En el lance Libre de las galletas A Tuey y Guarín Es bueno desde esta área Lo dije Por uno Dominicano al frente Un segundo Cuatro décimas Vinci a sacar el balón Por el equipo De Puerto Rico Hay que hacer contacto Con esta pelota De cualquier forma Ahí está en el aire Contacto de Dominicana Jaime Peterson Ese es un canasto Presidente 39 por 35 Ventaja de cuatro Para Dominicana Espectacular Amigos Se cayó el palacio Vamos a ver Vamos a verla Vamos a verla Ahí está la repetición De la jugada El robo de balón De Peterson Uno Dos pasos Y el canasto 39 por 35 Una vez más Para el deleite De todos ustedes En sus casas Con sus corazones Junto a 15 mil personas Que están aquí Vitoriando A su equipo dominicano Que se va a las duchas 39 por 35 Con un gran desempeño Pausamos Y regresamos Con la segunda mitad De este interesantísimo partido Adelante Señor director Bien volvemos Al palacio De los deportes 15 mil personas En la casa De Don Virgilio Travieso Soto Este lunes 29 mayo 1995 La repetición Que cerró Con la jugada De oro El primer tiempo De este memorable partido Ventaja Para República Dominicana 39 por 35 Se va A tirar el salto Para dar inicio A la segunda parte Y por eso Óptima 4 Tecnología En la que usted debe confiar Un triunfador Leo López Gracias Pío Santana La bola al aire Domina de Puerto Rico Pico López Pablo Licea Gerón Vinci Piculín Ortiz Y Quijote Se la robó Felipe López Majita Mercedes El grillo Vargas Orlando Antiguo Soterio Ramírez Y Felipe López El quinteto Dominicana Soterio A Felipe Vargas De frente a Quijote A Orlando Detrás del arco Se levanta Corto su disparo La pelota en el aire La pelota en el aire La dominó Mincy Pase de salida Con Alicea Contraataca Puerto Rico Se detiene Morales Inicia su gestión Se la devuelve Alicea Detrás del arco Corto La pelota en el aire Se la deflexionó Alicea Salió por el fondo Y pertenece a Dominicana Que va al ataque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Guzmán Auto Import Único dealer Con los precios Al por mayor Financiamiento disponible Todos nuestros vehículos Son importados Desde los Estados Unidos Avenida Luperón 84 Guzmán Auto Import Majita Mercedes Inicia la penetración Se levanta Falló La pelota en el aire La dominó El grillo Vargas Salió por el fondo Y pertenece a Puerto Rico Que va al ataque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con Yamaha No hay problemas Olivetti Líder mundial En equipos Para oficinas 5-30-48-12 Con ayuda defensiva De Piculín y Mincy Le salieron a Majita Grillo Vargas Tiene que cuidarse Tiene tres faltas personales Ahí por poco Comete la cuarta Alicea Con problemas Se le entregó a Morales De vuelta a Alicea Consiguieron a Mincy Frente a Soterio La fuerza de Mincy Perdió la pelota El balón pertenece A Dominicana Que va al ataque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Espera la gitana De gitana Un regalo de gitana Tu sangría Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Un tres Muy defensivo Orlando Antigua Ayuda bastante La defensa Ahí lo hizo Una vez más Felipe López Marca el mismo La jugada Se le entregó Mercedes Felipe de espalda Frente a Fico López Pierde la pelota La recuperó La cruza Con Maíta Mercedes Maíta A Soterio Media distancia Ganaste Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor A Banco Popular Segura tradición De Servicio Capre Un nuevo concepto Enferretería Lleva ocho puntos En el partido Soterio Que junto a Grillo Impiris Ha hecho un tremendo trabajo Con la gran línea frontal De Puerto Rico En el día de hoy Piculín Ortiz A Fico Su disparo Detrás del arco Falló La pelota La domina Soterio Pasa de salida Con Mercedes Mercedes Cruza la media cancha Se detiene Frente a Pablito Licea Espera la salida El bloqueador La recibe Grillo Grillo Frente a Piculín Se levanta Falló el intento La pelota En manos de Ortiz Contraataca Puerto Rico A Licea Inicia la penetración Se la dejó Morales Detrás del arco Se levanta Arriba las manos Codetel Comunicación sin límites Para servirle Siéntete feliz Siéntete contento Usando preservativos Con tempo Tu seguridad En este tiempo No entiendo Leo López Porque Si el hombre más peligroso Va a un carril Hay que pegártelo Que Joté Morales El mejor tirador De Puerto Rico Y es un experto En esos lances ¿Por qué Maíta No se le pegó? Debió dejar a Licea Penetrar Mercedes Alcalá Jugada número uno Contra la defensa Individual de Puerto Rico Soterio Muy retirado De su área A Vargas Vargas Falló su intento Estaba Orlando Debajo del aro Solo Pablito Licea A Fico López Buscando a Fico Lín Lo encontró Debajo del aro Canas Tocó de tel Comunicación sin límites Para servirle Toma leche Can y la leche De su confianza Olivetti Líder mundial En equipos Para oficina 5-30-48-12 Yo creo que el equipo Dominicano le conviene Correr en la cancha No puedo jugar tan lento El set play Puerto Rico Tiene ventaja Felipe López Recibió la falta Personal No cometa faltas Guarina y tu triángulo Muy sabrosón Por Alca Seltzer Rápido alivio Es licencia para continuar Continúa Juan José Rodríguez Gracias Pío Santana Solo lleva 6 puntos En el partido Felipe López Pero ha jugado muy bien Especialmente dando Buenas asistencias Esa debe ser su labor En este equipo Con calma Hacer ofensiva Si no hay tiro Pasar el balón Que es muy bueno En este aspecto No valió el tiro libre Así que 42-40 Ventaja de 2 puntos Para Dominicana En la pizarra Para la tira americana Y por eso Optima 4 Sin plomo Tecnología De la que usted puede confiar Presenta la narración De Leo López Quijote Morales De la entrega Pablito Licea Marcado por Mercedes Pablito La jugada Recibió el bloqueo De Picolín De vuelta Picolín Consiguieron a Pico López En esa área No es nada ofensivo Hay jugada cantada Falta personal De Soterios Ramírez No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Repuestos Abreu Hermanos Repuestos usados Motores Partes para vehículos japoneses Dos direcciones Isabela Guiar 44 En Herrera Su sucursal Autopista Duarte Esquina Núñez de Cáceres Repuestos Abreu Hermanos Si en este momento Está viendo el juego De baloncesto Y se le va la luz No pierde el tiempo Lamentándose Y vaya a Tracer del Caribe Teléfono 547-1765 Sus inversores Y sus baterías Al mejor precio En Tracer del Caribe Defensa sonada Ahora Portoamericana Marca la jugada Número 4 Pico López Tiene Pico Consiguió abierto A Morales Un disparo Arriba las manos Todo este Comunicación sin límites Para servirle Nuevo refresco Fanta En litro Y medio litro Con sabores de uva Y naranja Saborea la diversión Lleva 16 puntos Quijote Morales Tres tiros De tres puntos Notados En este partido Orlando Antigua Se le dejó Peterson Peterson A Mercedes Mercedes Detrás del arco Se levanta Falló Rebote para Vargas Sacó Pico López Y la pelota Pertenece a Dominicana Que va al saque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con Yamaha No hay problemas Puerto Rico Se fue arriba Con este canasto De Quijote Morales 43 a 42 Hay que cuidarlo Señores Felipe López Su disparo Detrás del arco Falló el intento La pelota La domina Puerto Rico Alicea Frente a Mercedes Inicia la penetración Se levanta Canasto Comunicación sin límites Para servirle Tome leche Cani La leche de su confianza Pintura Lo más corto Pintando hoy Con la tecnología Del mañana 45 a 42 La pizarra Ferretería Americana Moviéndose al ritmo Del deporte Que va a decir Leo Que la verdad Que Pablito Licea Ha jugado un gran torneo Para Puerto Rico Hay que admitir Lo ha sido el mejor armador Vargas Frente al mundo Recibe la falta No cometa Falta Tinte Con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Nike Con sus nuevos modelos Air Max El zapato oficial De Centro Basket 95 De venta En las mejores tiendas deportivas Del país Distribuye Mega Sport RM Es la pintura más utilizada Por los grandes fabricantes De automóviles Del mundo RM Es la pintura original De tu carro No lo dudes No dejes que otro Elija por ti Exige lo mejor Distribuye Peggy Comercial Ortega Y Gasset Esquina Peña 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 Santo Domingo Y una red De distribuidores Nacionales Nike Con sus nuevos Teris Air Max El zapato oficial De Centro Basket 95 de venta En las mejores tiendas deportivas Del país Distribuye Mega Sport Por eso Optima 4 Tecnología En la que usted Debe confiar Narra Leo López Volvió a individual La defensa De Dominicana Mario Detrás del arco Arriba las manos Comunicación sin límites Para servirle 19 puntos Para Quijote Morales 4 disparos De 3 puntos Señores Fuerte debe ser La defensa Ahí Vinicio Dejo que se acese La pantalla López Cuando la recibía Peterson Cometió la falta Personal No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo Y color Por más tiempo Gillette Es verse bien Alca tercer Rápido al indio Licencia para continuar Presente el comentario Con Juan José Rodríguez Corregimos 5 tiros De 3 puntos De Quijote Morales Hay que cuidarlo López Debajo al aro Recibió Tapón de Piculín La tiene López Se la entrega a Licea A Licea Por el centro De la cancha Su disparo Detrás del arco Arriba las manos Coletel Comunicación sin límites Para servirle Despegó de 7 Puerto Rico 51-44 La pizarra Ferretería Americana Moviéndose al ritmo Del deporte 14-8 Por jugar En el reloj Fanta Nuevo refresco Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Felipe López Se dejó a Vargas Vargas frente a Piculín Falloso intento Vinci con el rebote Se la entrega a Licea A Licea La pierde La recupera La tiene ahora Felipe López Felipe frente a Vinci Se la dejó La mejor cerveza El verdadero sabor La Banco Popular Segura Tradición de Servicio Capre Un nuevo concepto En ferretería Olivetti Líder mundial En equipos de oficina 5-30-48-12 Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Siéntete feliz Siéntete contento Usando preservativos Contempo Tu seguridad En este tiempo Yo estoy seguro Leo López Que el juego rápido Le conviene a Dominicana El quinteto completo De Puerto Rico Tienen todos más de 30 años De edad Todos los jugadores En este momento Morales A Vinci Vinci de vuelta a Morales Gustando a Vinci Su disparo Detrás del arco Falló el intento La dominó Bacon López A Felipe Felipe A Peterson Frente a Vinci Falló el intento La pelota en el aire La dominó Muñoz A Bacon López 51-46 5 la ventaja Para Puerto Rico López Frente a Mario Morales Su disparo Detrás del arco Falló el intento Dominó Muñoz Muñoz Media instancia Canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor A Banco Popular Segura tradición De servicios GAPRE Un nuevo concepto En ferretería 5-9-4-33-33 La última gran actuación En centro básquet Desde el inicio Muñoz Fue contra Puerto Rico En el 93 en Ponce 18 puntos Hombre clave Alicea con problemas La pierde con López Está peleando por ella Está en el piso Todo el mundo Peleando por la pelota Y ahí jugada cantada Salió por la línea lateral Y pertenece a Puerto Rico Que va al saque Coca-Cola Siempre Coca-Cola Guzmán Autoimport Único dealer Con los precios Al por mayor Financiamiento disponible Todos nuestros vehículos Son importados Desde los Estados Unidos Aquí hacia Anselmo Lo esperan En Guzmán Autoimport En la avenida Luperón 84 Frente al aeropuerto De Herrera Pizzarelli Te presenta Su oferta sensacional Por la compra De una pizza grande Napolitana y Siciliana Compra la segunda A mitad de precio Y te regalamos Un litro de Coca-Cola Esta oferta Es de lunes a viernes Llama ahora mismo A cualquiera De nuestras sucursales Pizzarelli La verdadera pizza italiana Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Repuestos Abreu Hermanos Repuestos usados Motores Partes para vehículos Japoneses Isabel Aguiar 44 En Guerrera Payón Rivas Contraataca Dominicana López Frente a Piculí A Vargas La mejor cerveza El verdadero sabor Banco popular De una tradición de servicios Capre Un nuevo concepto En ferretería 594 33-33 Una jugada poco egoísta Así debe ser el jugador Baloncesto No forzó No forzó la jugada Se la pasó al hombre Ahí Felipe López Tercera asistencia Del partido Rivera Arriba A Piculí Lo dejó atrás Pero antes Está jugada cantada Falta personal De Piculí No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo En este momento Usted está viendo El juego de baloncesto Y se le va la luz No pierde el tiempo Lamentándose Y vaya Tracer del Caribe El fin de los apagones Donde usted puede encontrar Su inversor Con su batería El mejor precio del mercado Tracer del Caribe Teléfono 547 1765 A la ofensiva dominicana Pierde por uno López A Vargas Su disparo De larga distancia Falló La pelota del aire La dominó Peterson Debajo del aro Se levanta Y recibió Atamón de Rivas Rivas Con Alicea Alicea Se detiene Con Morales Detrás del arco Falló el intento La pelota La dominó Vargas Vargas A Muñoz Muñoz Se levanta Detrás del arco Falló el intento El rebota Mariano López La rastopresidente La mejor cerveza El verdadero sabor Banco Popular Segura tradición De servicios Gapre Un nuevo concepto En ferretería En la ciudad Recibió una falta Personal No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Al que hacerse Rápido Alivio Licencia Para continuar Presente el comentario Con Juan José Rodríguez Gracias Pio Santana Ahí está el tapeo Y el dominio Que tiene en el aire Felipe López Contra Rivas Se va Rivas Dominicana 52 a 51 En la pizarra Marca exclusiva Y bola oficial Elija por ti Elija por ti Exige lo mejor A Baker López Soto Soto con Soto Soto con Alicea Piculín Doblado La tiene Alicea Rivera De vuelta Pablito Piculín Marcado por Banda Es doblado Ahora Pablito Se levanta Payone Intento La pelota en el pistol La dominó Dominicana López López Verdadero 15 minutos 57 segundos Por jugar En el reloj Panta Adelante Señor director Vamos a hacer milagro Vamos a hacer milagro Pero ya Pero ya Con el reloj Suena Pabal La 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 ¡Gracias! 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 Verdaderos abor, Banco Popular Segura Tradición de Servicio Capre, un nuevo concepto en ferretería. Aunque fue un buen ganado, no me gustó la gestión ofensiva que Grillo inicie en la Copa, Leo. En el poste bajo, Grillo debe ser usado con más frecuencia. ¡Vadilla! Continuación con... ¡Vicic! ¡Canasto Covetel! Comunicación sin límites para servirle, tome leche, cari y la leche de su confianza. Olivetti, líder mundial en equipos para oficina. Pintura Domastur pintando hoy con la tecnología del mañana. Vargas a Peterson Recibió la... Oh, no Corrió con la bola Antes no empujaron Mira la repetición Mira Y pareció ronino Ahora, si este ve este video Nunca más pinta Seguimos con el juego 6 la ventaja para Dominicana en la pizarra Ferretería Americana, Morales Arriba Arriba, marcado por López Ahí jugada, cantada, falta Persona de Jerónimo No cometa falta, pinte con pinturas tropical Más brillo y color por más tiempo Guzmán Autoimpor, único dealer Con los precios al por mayor, financiamiento disponible Todos nuestros vehículos son importados Desde los Estados Unidos Aquí hacia Anselmo lo esperan En Guzmán Autoimpor, en la avenida Luperón 84 Frente al aeropuerto De Herrera Esta demostración de Mincy De estar quejándose constantemente Demuestra frustración Contra el gran trabajo defensivo Que está haciendo ahora mismo Jaime Peterson contra él Mercedes volvió el taloncillo Una sustitución a Sprite Lo pide Ducet Peterson a Muñoz Muñoz Frente a Morales Se levanta Falló el intento Y la pelota pertenece a Dominicana Fue defleccionado por Morales Dominicana al saque Coca-Cola Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con una cuenta corriente del Banco Popular Su firma tiene peso Banco Popular Segura tradición de servicios Mercedes Marcado por Rivera Su disparo detrás del arco Arriba las manos Comunicación sin límites Para servirle Toma leche Cani La leche de su confianza Es peligroso ese tiro de 3 Para Puerto Rico Porque Magdita cuando se calienta Toma mucha confianza Y es difícil Nueve La ventaja para la Dominicana Piculín Frente a Vargas Inicia la gestión Frente a Peterson Se levanta Comunicación sin límites Para servirle Toma leche Cani La leche de su confianza Pareció running ahí Pero de todas maneras Buena mague de Piculín Ortiz Contra dos jugadores López Marcado por Padilla A Muñoz Muñoz A López abierto Frente a Piculín Falló Rebote para Vargas Vargas Canasto presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Banco Popular Segura tradición De servicios Gapre Un nuevo concepto En ferretería Espera las gitanas De gitano Un regalo de gitano Tu sangría Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Enviar y recibir un pack Es más conveniente Con las económicas tarifas De los centros de telecomunicaciones De CODETEL Bueno la verdad es que Grillo Vargas Ha hecho un gran torneo Un gran partido La ventaja de nueve Para Dominicana Esto óptima Presenta la narración De Leo López Rivera Se le escapó Mercedes Se levanta No tenía nada que hacer Ahí tiene Majita Mercedes Se detiene Mercedes Frente a Padilla Se le entrega Vargas Vargas Frente a Piculín Tu disparo Falló Rebota para Peterson La pelota al aire La dominó López Ganaste presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Rapando popular Segura tradición De servicios Capri Un nuevo concepto En ferretería Arriba Dominicana 69-58 Ahí están los 11 puntos La pizarra Ferretería Americana Visti Inicia la gestión Se dejó atrás a Padilla Padilla A Rivera Su disparo Ganastó Comunicación sin límites Para servirle Buen movimiento El balón De parte de Puerto Rico No hay dudas ahí Rotaron muy bien el balón 5-40 por jugar El reloj Fanta Nuevo refresco Fanta Saborea la diversión Peterson con López A Mercedes A Vargas Vargas Frente a Piculín Se levanta Falló el intento La pelota en el aire La dominó Soto Soto La pierde con López La tiene Uñoz Detrás del arco Se levanta Arriba las manos Jodete Comunicación sin límites Para servirle Centro Vázquez 95 por CB13 Producción comercializadora Internacional Deportiva A la ofensiva Dominicana En la pizarra Forestería Americana 5 minutos 1 segundo Por jugar El reloj Fanta Nosotros vamos a la pausa Adelante Señor director La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta falta Ven Con un equipo tah Hasta la linta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bien, volvemos al Palacio de los Deportes, ventaja de 12, Dominicana al frente, 72 por 60 y por Alcacercer, rápido alivio, licencia para continuar, comentarios a dúo Leo López, Juan José Rodríguez. Vamos a explicar algo muy importante, para Dominicana lograr plata y buscar el oro el miércoles contra Cuba, tiene que ganar por 12 puntos exactamente o más. ¿Por 12 o más? Más. Y vamos a explicar lo que es el desempate, primero, terrible empate entre Cuba, Puerto Rico y Dominicana, 5 y 1, quedan por puntuación empatados. Después va el gol a veraje, Cuba queda primero y Dominicana gana, gol a veraje por 12, si gana por 11, queda empatado con Puerto Rico y el otro desempate sería los puntos totales en el torneo, en favor y en contra. Y ahí Puerto Rico gana por un punto. En otras palabras, por 12 o más, clasificamos y ganamos plata. Ok. Piculín falló uno de los dos y en el falle, Vinci cometió falta personal. No cometa falta, pinte con pintura tropical, más brillo y color por más tiempo. Si en este momento usted está viendo el juego de baloncesto y se le va la luz, no pierde el tiempo lamentándose y vaya a Trensar del Caribe, el fin de los apagones, donde usted puede encontrar su inversor con su batería, el mejor precio del mercado, Trensar del Caribe, 5, 4, 7, 17, 65. Señor director, por favor, repita a Evarito Pérez. Ah, Evarito Pérez está llorando, Evarito Pérez. De emoción. Por favor, señor director, repita el rostro de Evarito Pérez. Está en la banca dominicana llorando de emoción. Bueno, ya los fanáticos lo vieron. Los fanáticos en sus hogares lo vieron. Se tuvo que lavar la cara del... Bueno, está Grillo Balas que ha mejorado un poco el porcentaje de tiro libre en este partido. Y ahora la ventaja es de 12 puntos y lleva a Evarito. Ahí está, ahí está, ahí está Evarito Pérez Pérez llorando. De emoción. Y no hay duda que ha sido un hombre que se ha bajado por muchos años en esta selección dominicana y ciente por este país. De los dominicanos de verdad. 13, la ventaja para Dominicana. Pico López. Marcado por Luis Felipe. El bloqueo de Picolín. Frente a Peterson. Ganastó. Cobetel. Comunicación sin límites para servirle. Tome leche Cani, la leche de su confianza. Espera a las gitanas de Gitanos. Un regalo de Gitanos, tu sangría. Muñoz. Marcado por Morales. A Vargas. A Felipe. A Mercedes. Mercedes. A Muñoz. Muñoz se levanta. Su disparo. La pelota bailó en el aire. La tiene Pablito Licea. Se la dejó a Fico López. Fico, su disparo detrás del arco. Se quedó corto. El rebote para Peterson. Qué trabajo ha hecho Leo López, Pearson y Virillo Vargas en los rebotes. Vargas. Ganastó presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Banco Popular. Segura tradición de servicios. Capre. Un nuevo contacto en ferretería. 76 por 73. Tres minutos con 47 por jugada en el reloj Fanta. La pizarra de ferretería americana. Piculín. Frente a Vargas. Tiene que venir la ayuda. Alicea. La pierde. La recuperó Alicea. Le quedan cinco. El reloj de los 30. Missy. La pierde. La recupera. Dos. Uno. Su disparo. Se quedó corto. Vargas con el rebote. A Mercedes. Va a cruzar la media cancha. Felipe López. Se le entrega Muñoz. De vuelta a Mercedes. Ocho segundos para hacer ofensiva. Majita. Su disparo detrás del arco. Corto. Rebote para Piculín. Peterson comete la falta. No cometa falta. Pinte con pintura tropical. Más brillo y color por más tiempo. Es solamente la quinta falta colectiva dominicana. Todavía pueden dar dos faltas más antes de tiros libres. Así que tiempo pedido por el equipo dominicano. Ventaja de 13 puntos para República Dominicana. 76-63. La pizarra de ferretería americana. Cuando quedan tres minutos y un segundo en el reloj Fanta. Pausamos. Retornamos en breve. Retornamos en breve. Retornamos en breve. Retornamos en breve. ¿Qué trabajo hizo ese loco? Peterson. Ota a Minfi. Lo tiene loco. Se lo acobió. Yo dije. Dependía de ahí. De ese. Porque de los otros tú sabías lo que podía esperar. Ok. Te presento por ese orden. Volvemos al Palacio de los Deportes 76 Dominicana 63 Puerto Rico Viene por esa última 4 La narración de Leo López Rivas recibe la falta personal De Jaime Peterson No cometa falta Pinte con pintura tropical Más brillo y color Por más tiempo Es la cuarta falta de Peterson Que no debió dar falta ahí Con Rivas, que es un hombre lento Sin manejo de balón, tan lejos de la cancha Y es la cuarta falta Ahora, también tiene 4 faltas Grillo Vargas Faltando 2 minutos 44 segundos por jugar En el reloj Panta Y yo creo que hay que poner listo de nuevo a Peterson Porque ha hecho una superba labor contra Giron Vinci Hay que tenerlo listo para entrar de nuevo a la cancha Ahí en Leo López Alicea, marcado por Mercedes Se le entregó a Piculín Piculín Arribas Arribas con Alicea Alicea, marcado por Mercedes La tiene Piculín Frente a Vargas Llegó la ayuda de Felipe Tarde Ganasto Cometel Comunicación sin límites Para servirle Toma Leche Cani La leche de su confianza Recuerden que Puerto Rico Podría jugar Para no perder por 12 Es correcto Y va a poder jugar lento Nosotros vamos a jugar más rápido Tendrán poco tiempo La ventaja es de 11 puntos Y tenemos que ganar por 12 Vargas A Muñoz Muñoz A Vargas Al Leo Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor A Banco Popular Segura tradición De servicio Capre Un nuevo concepto En ferretería 21 puntos para Grillo Vargas Que ha estado imparable Contra Piculín Portillo y Ramón Rivas Otra vez la misma Piculín A Pico López Su disparo detrás del arco Falló La pelota en manos de Vargas Vargas A Muñoz A Felipe López Mercedes Es doblado La tiene López ahora Se le entregó Muñoz 1.20 Por jugar el reloj Falta 13 La ventaja para Dominicana Mercedes Marcado por Alicea 9 segundos Mercedes Recibe la salta Y Caras Para el siguiente La mejor cerveza El verdadero sabor Banco Popular Segura tradición De servicio Capre Un nuevo concepto En ferretería Capre 594 33 33 Por Alcacelcer Rápido alivio Licencia para continuar Ayúdame Juan José Rodríguez Gracias Capio Santana Y lluvias de gozo En el Palacio de los Deportes Ventaja de 15 Para Dominicana Tenemos que ganar por 12 Para lograr La plata Y buscar el oro Apautamos Retornamos Con más acción Desde el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto Travieso Soto Gana Maíta Mercedes Pero no hay duda Él sabe a quien me refiero Pizzarelli La verdadera pizza italiana Tiros libres Atuey Guarira Y tú Importantísimo lance libre De Maíta Por 16 puntos Lleva 6 puntos Pero que 3 puntos Valen esto Ahí está Eli Rivera Importante la defensa dominicana El resto del camino Queda un minuto de acción La tiene Rivas Se levanta Recibiendo Se la robó Alicea Hay que organizar de nuevo La defensa dominicana Alicea Con Rivas La cruzaron Con Padilla Su disparo Arriba las manos Codetel Comunicación sin límites Para servirle Hay 4 defensa De Puerto Rico De este lado Muñoz A Mercedes La cruzaron Con Quintet Con Quintet Recibió la falta No cometa falta Pinte Con Pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Repuestos Abreu hermanos Repuestos usados Motores Partes Para vehículos japoneses Dos direcciones Isabela Aguiar 44 En Herrera Su sucursal Autopista Duarte Esquina Núñez De Cáceres Repuestos Abreu hermanos Pintura Domastur Pintando hoy Con la tecnología Del mañana Pintura Domastur Rompulán Empresa francesa Servicio del desarrollo Nacional Tiros libres Atue Guarine Y tú Un triángulo Muy sabroso Importantísimo Lances libres Y este es el aspecto Que James Phillips Se ha aprovechado más En tiros libres Lo notó en Pittsburgh Lo que tiró para un 80% Importantísima Ventaja de 14 Lleva 8 puntos En el partido El power De 6 pies Tres pulgadas Que ha hecho una superba labor Hoy contra Jirón El segundo Y consigue Importantísima la ventaja Ahora De Dominicana Por 15 puntos Tapado Ponga padilla Quitarle a Puerto Rico La plata Y buscar el oro Entraron antiguo A la cancha Para el producto defensivo Leo López Ni tú ni yo Yo creo que este pueblo Debe estar Maravillado Ventaja de 17 Estaba nervioso Como lo estaba 23 segundos 23 segundos Para jugar el reloj Falta Los puntos Para ganar Están ahí Convierte otro más 17 Rivera Es por 12 Tenemos que ganar ¿Eh? Jugada cantada Falta personal De Felipe López No cometa falta Pinte con pintura Tropical Más brillo y color Por más tiempo Ron Poulain Empresa francesa Servicio del Desarrollo Nacional Guzmán Autoimpor Único dealer Con los precios Al por mayor Financiamiento disponible Todos nuestros vehículos Son importados Desde los Estados Unidos Aquí hacia Anselmo Lo esperan En Guzmán Autoimpor En la avenida Luperón 84 Frente al aeropuerto De Herrera Coca-Cola Siempre Coca-Cola Con Yamaha No hay problema Héctor Baez Hugo Cabrera Dos grandes 12 años de oro De República Obrecana Y esa es la esperanza En esta ocasión Hugo Cabrera Hugo Cabrera Y Héctor Baez Están juntos ahí Dando suerte Este conjunto dominicano Queremos destacar Que no hay colectiva De dominicanos No hay tiros libres Para Amadilla A partir de ahora A partir de ahora En la próxima falta Ya vendrán Ya vendrán las Las cobradas Pero te voy a decir algo Para evitar la tirada De estrés Para evitar la tirada De estrés Es preferible La falta Exactamente Exactamente RM es la pintura Más utilizada Por los grandes fabricantes De automóviles Del mundo RM es la pintura Original de tu carro No lo dudes No dejes que otro Elija por ti Exige lo mejor Distribuye Peggy Comercial La avenida Ortega Y Gasset de China Peña Valle En Santo Domingo Y unas redes distribuidoras En todo el país Gator Quita la set Y se pone a tono Toma tu sopito De café mamaynez Con sabor a buenos planes Y a buenos días Café mamaynez Con enrodamientos Calidad Precios Y servicios Con la más amplia variedad Enrodamientos De piezas Camiones Y mucho más Máximo Dómez 94 541 49 90 Suave Claro Escocés JB Scotch Whisky Ahora con su tapa De seguridad Distribuye Vino CSA En la avenida Rómulo Vendancur Un teléfono 532 1566 Espera la gitana Un regalo de gitano Su sangría Y su tiempo es foro Su tarjeta es cash Del Banco Popular Banco Popular Segura tradición De servicios Es óptima Trae la narración De Leo López Padilla Se le entregó a Piculín Su disparo Con el tablero falló Reboto para Vargas Peñones Pase con Orlando Antigua Orlando A Mercedes Mercedes Va a consumir el tiempo Con Nancy Racco Victoria para Dominicana Milagro El punto por oro Vamos a la pausa Y retornamos en breve Bueno La gente debe disfrutar Ahí está Luis Felipe Encima del aro Por la bandera Es un milagro Pio Santana y Leo López Ya, ya, ya Estamos en el aro Y ahora Vamos a criticar Mucho Gonzalo Maestro 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 Ok Con Luis Felipe Con Luis Felipe Ok De pedida ¿Cómo va a despedir? ¿Cómo va a despedir? ¿Cómo va a despedir? Lo puede despedir ahora Imposible Todo lo que ha ocurrido aquí Hey De pedida Hay que volver a irrevisarlo Hay que bajar Bien Bien, volvemos Leo López Volvemos al parámetro Ahí está la alegría Aún no se ha acabado Centro Vázquez Pero definitivamente Esto es de locura Con lo que es trabajo Ha hecho Grillo El trabajo de Pippen Son defensivos Sobre Gerón Milso Fue la clave A mi juicio Y el domingo Los rebotes De Grillo Y Maestro Pires En los últimos 10 minutos Se le encuentro Y de Luis Felipe Los rebotes ofensivos Pelotas que se perdieron Pelotas que consiguió también Los pases Jugó con calma Felipe López Fue un hombre clave Y por supuesto El dominio Como armador De Maestra Mercedes Que hoy no tiró mucho Aunque consiguió El ganasto más importante Quizás del partido Pero repartió muy bien el balón Y por primera vez Nosotros vimos Un juego De conjunto De Dominicana Cediéndole siempre La oportunidad Al hombre que estuvo abierto Cuando tuvo la oportunidad Penicio Muñoz Consiguió su disparo Cuando la tuvo Luis Felipe Lo tuvo también Orlando Antigua Que había estado Bastante desacertado Durante todo el torneo Detrás del arco De tres puntos En el día de hoy Se conectó En dos oportunidades Ganastos que fueron Muy importantes Sobre todo En esa primera mitad Cuando el equipo Dominicano cayó Por debajo De cinco puntos Del equipo Puerto Riqueño No hay duda Que el hombre Número uno En este torneo Para Dominicana Lo ha sido José Grillo Vargas Que a mi juicio Todavía tiene un torneo Superior a México Por la consistencia Quizá México Quizá México tuvo partidos Más importantes Pero nunca más Consistentes Cinco partidos Excelentes Grillo Vargas Un juego perfecto No ha fallado Y hoy se bajó Sin su compañero Tito Hartford Se bajó A defender A Picolín Ortiz A Ramón Rivas A disputar La medalla de bronce Después que había sido El mejor equipo Hasta este partido En el día de hoy Contra Panamá Senado de bronce Y Dominicana Señores Tiene que ganar Por 12 puntos Y todo el que está presente En este palacio Porque todavía no lo cree Está en su rostro Yo no lo creo Lo que estoy viendo Ganar de Puerto Rico Por más de 12 puntos Para quitarle la plata Todavía La gente presente aquí Y el que está en su hogar No cree lo que ha ocurrido Ahora El 29 de mayo De 1995 En Centro Vasquez 95 Bueno Pío Pío estaba emocionado Que los mismos jugadores Ahora mismo Así que No lo culpen Si se busca un jugador comercial Bien entonces Nos veremos El próximo miércoles A partir de las 9 de la noche La transmisión del partido Dominicana contra Cuba Por la medalla de oro En una transmisión más De Centro Vasquez 95 La despedida Formada José Pío Santana Pueblo Dominicano Buenas noches Duerman felices Tranquilos Ha sido una producción De la comercializadora Internacional deportiva Para TV13 Ahí los mejores Rápidamente 23 puntos Para Vargas 19 para Felipe López 9 para Pearson 10 para Vinicius Muñoz 19 puntos Para Sotero Ramírez En el partido 19 para Pico Liberti Y 19 para el veterano Quijote Morales Por el Banco Popular Segura tradición De servicios Presidente La mejor cerveza El verdadero sabor Codetel Comunicación sin límites Para servirle Han estado con ustedes Osvaldo Rodríguez Zuncar Leo López Narradores Fran Prax Juan José Rodríguez Comentarios José Pío Santana En la parte comercial El miércoles 9 de la noche Palacio de los Deportes República Dominicana Que ya tiene la medalla de plata Frente a Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!